¡Hola! ¡Aprende más vocabulario alemán conmigo! Sobre una suscripción estaría muy feliz. ¡La hija! ¡Die Tochter! ¡El esposo! ¡Der Ehemann! ¡La esposa! ¡Die Ehefrau! ¡El hermano! ¡Der Bruder! ¡La hermana! ¡Die Schwester! Los abuelos ¡Die Großeltern! ¡El abuelo! ¡Der Großvater! ¡También Opa! ¡Opa! ¡La abuela! ¡Die Großmutter! ¡También Oma! Los bisabuelos ¡Die Urgroseltern! ¡Urgroseltern! ¡El tío! ¡Der onkel! ¡Onkel! ¡La tía! ¡Die tante! ¡Tante! ¡Los primos! ¡Die cousins! ¡Cousins! ¡El primo! ¡Der cousin! ¡Cousin! ¡La prima! ¡Die cousine! ¡Cousine! ¡Cousine! El hermanestro! ¡El hermanestro! ¡Der Stiefbruder! ¡Stiefbruder! ¡La hermanestra! ¡Die Stiefschwester! ¡Stiefschwester! En mi familia hay... ¡Personas! En alemán! En meiner familia gibt es... ¡Personen! ¡Ejemplo! En mi familia hay... ¡Cinco personas! ¡In meiner familia gibt es... ¡Fünf! ¡Personen! ¡Como se llama tu madre? ¡Wie heißt deine Mutter? ¡Wie heißt Deine Mutter? ¡Mi madre se llama... ¡Meine Mutter heißt... ¡Ejemplo! ¡Mi madre se llama Inga! ¡Meine Mutter heißt Inga! ¡Meine Mutter heißt Inga! Donnerstag kommt immer ein neues Video! ¡Danke! ¡Gracias! Donnerstag möchte Karenaentar Donnerstag 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 Gracias por ver el video.